Lo que nos han anunciado hoy ha sido un descubrimiento que es complementario a los descubrimientos anteriores de ondas gravitacionales que había hecho el experimento Laigo Virgo. Lo que se ha observado, nos han dicho hoy que se ha observado por primera vez, es a la vez ondas gravitacionales, pero procedentes no de la colisión de dos agujeros negros, sino de la colisión de dos estrellas de neutrones, que son otros entes astrofísicos muy masivos y que en este caso no están a mil millones de años luz, sino están al orden de cien millones de años luz. Se han observado ondas gravitacionales procedentes de la atracción gravitatoria de dos estrellas de neutrones y estas dos estrellas de neutrones también emiten radiación electromagnética. Y entonces otro experimento, que es un experimento de la NASA, que se llama Fermi-Gamma Ray Observatory, que es un satélite que lo que hace es detectar ondas electromagnéticas de muy altas energías, lo que se llaman rayos gamma, pues a la misma vez, de hecho 1,7 segundos de diferencia, que no es nada a esas distancias, ha observado radiación gamma procedente también de la misma dirección. Con lo cual, es la primera vez que se observa a la vez ondas gravitacionales y ondas electromagnéticas procedentes del mismo suceso cósmico, lo cual da, de alguna forma, apertura a lo que llamamos multimensajero. O sea, no solamente utilizar distintas frecuencias de radiación electromagnética, como ocurría hasta ahora con los experimentos en astrofísica, sino además también ondas gravitacionales. O sea, abre un campo nuevo muy interesante en el conocimiento del universo a gran escala y, como digo, es la primera vez, que no será la última, porque no me estaría en nada que dentro de poco tiempo, seguramente dentro de pocas semanas, vaya a haber más anuncios de descubrimientos conjuntos, ondas gravitacionales y ondas electromagnéticas.